... ...cayó un avión en Medlán, al menos tres personas murieron al estrellarse un avión privado contra una vivienda en el condado de Montgomery. La nave impactó sobre una casa y provocó el incendio de otras dos. Proscriben controles por identidad. El gobierno de Barack Obama impulsa la prohibición de pedir identificación o interrogar a una persona en función de su etnia, nacionalidad, religión, sexo u orientación sexual. Tifón en Filipinas. Al menos 21 personas murieron y más de un millón se vieron forzadas a abandonar sus hogares en Filipinas por el paso del tifón Agupit, que dejó extensas inundaciones en el archipiélago asiático.